hola que tal amigos como se la están pasando espero que súper bien como yo bueno pues aquí los voy a traer de nuevo con el vídeo del recorrido de nuestro viaje aquí en la sierra de los cuchumatanes como ven este río nace entre estas rocas y luego se convierte en un río grande como se va creciendo como ahorita aquí estamos en la parte baja donde ese río que vimos baja aquí y va creciendo su caudal así mismo se va juntando con otros ríos hasta que se hace un río gigante y se convierte en el río grijalva que es el que vamos a ir a navegar en unos momentos ahorita voy a llevarlos a esa zona tenemos que cruzar la frontera de méxico para poder llegar a este río bueno aquí ya empezamos nuestro recorrido hacia méxico hacia la frontera estamos aquí ahorita en chiantla un municipio como a 30 minutos de la cabecera departamental de huehuetenango que es donde sale el autobús que va para la mesía bueno ya llegamos aquí en la frontera ya estamos aquí listos para cruzar miren este es el cruce peatonal acompáñenme para que vean lo fácil que es cruzar simplemente tu pasaporte y ahí está el centro de sanidad para que te revisen y pues aquí mero es la frontera aquí cruzas caminando aquí está el primer punto aquí solamente para preguntar información no sé si tengan que sellar mi pasaporte ok gracias Buenas tardes, ¿Algún molestado? ¿Role de cabeza, garganta? No. ¿Está presentado, Fidel, los primeros tonterías? Negativo. ¿En esta parte de cabrón? Bueno, ya me bajé del taxi que me trajo de la frontera aquí a Ciudad Cuauhtémoc. Y ahorita voy a pasar a sellar mi pasaporte. Voy para Tijuana. ¿Es residente? Sí. Ok. Le pido un favor, guarde este camarita. Ok. ¿Qué? Este guarda. ¿Cuál? Este también. Este guarda. Tu camarita y tu la guarda. Claro. Unos minutos más tarde. Aquí ya voy saliendo de Comitán. Y ahí está el primer reten migratorio. Pues no nos hicieron preguntas. Todo bien. No, sí. ¿Es了genario de donde? Tomi, por claro. Sé que no pasa nada. Entonces, estátiendo bastante clear en tu Madre? Meyer, ¿o que viene de donde? Tenía quełam. Gracias. Y vamos a probar aquí sus deliciosas bebidas de aquí de la región. Este es el pozol. Estamos aquí en el parque central de Chiapas de Corzo, miren. Contemplen esta belleza. Ahorita nos vamos a embarcar al cañón del sumidero. Ahí, acompáñenos para disfrutar este recorrido. No se lo pierdan. Miren, esta es una bebida típica de aquí de Chiapas. Se llama Tlaxcalá. Está bueno. Amigos, estamos aquí ya adentro de aquí de la lancha que nos va a llevar al recorrido. Voy a dejar al experto aquí que nos platique los puntos de interés aquí en el cañón del sumidero. Ya que ellos son los que saben. Voy a dejar que hable él. El puente de arco que tenemos en la parte de enfrente es el puente Doctor Belisario Domínguez. El puente colinda sobre la parte derecha, lo que es el pueblo de Chiapas de Corzo. Y sobre la parte izquierda colinda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El puente fue construido por el ingeniero Joaquín Pedrero Córdoba. Los vestigios que tenemos en la parte de arriba de nosotros, el cableado lacerado, es el antiguo puente llamado Porfirio Díaz. Anteriormente, el puente colindaba San Cristóbal de las Casas y la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Los trapolines anaranjados, que se pueden observar en la parte derecha de nosotros, lo anaranjado. Son para los concursos de clavados internacionales. El máximo es de 30 metros, el mínimo es de 20 metros. En esta parte, estamos iniciando con una profundidad entre 8 a 10 metros de profundidad. Pasando lo que es el puente Doctor Belisario Domínguez, entramos al Parque Nacional Cañón del Subide. Contiene lo que son sales y minerales. Por las filtraciones del agua, se van formando esos tipos de colores. También, se puede observar, encrustado en la peña, lo que son los cactus, en la parte de frente de nosotros. Este es el cocodrilo de río. La especie es el acutus. Ellos pueden llegar a sobrevivir de 80 a 100 años y pueden llegar a medir hasta 5 metros. Se alimentan de lo que son peces, de aves, de molusgos y cangrejos. Ellos pueden estar en esa misma posición de 2 a 3 horas. Salen a recuperar sus energías con rayos del sol, ya que son de sangre fría. Cada vez que digieren su alimento, gastan el 80 a 90% de sus energías. Dentro del Cañón del Sumidero, hay un promedio de 250 cocodrilos en todo el Cañón. Este es el mono araña. Se alimentan de higo silvestre, de los tallos de las hojas, de frutas y semillas. Llegan a medir entre 60 a 90 centímetros. Las hembras tienen un periodo de gestación de 9 meses y solamente dan una cría cada 2 años. Dentro del Cañón del Sumidero hay un promedio de 150 monos arañas en todo el Cañón. Las hembras manñas enivelmente oceques. Dentro del haré del brazo que llean el compadre y de las hojas, y estálando no amén. Las damas en las hojas enajaoma. Las canarias de agua cubanว Depending eso, le por viendo las hojas en plaza. Las hojas huriones trabajan obras con la comestadilla en tira Fighting y estufa. Las Drucas en las hojas, uniciosas ejercicios parte del esfuerzo, Sobre la parte izquierda tenemos la parte más alta del cañón del Sumider Alcanza una altura aproximadamente de mil metros Y acá donde estamos entramos a una profundidad de 100 a 120 metros de profundidad En esta pared fue donde se arrojaron los guerreros chiapas o indios chiapas Para no ser esclavizados ante los españoles Misiones era tipo arroyo rápidos con rocas gigantes a las orillas Cuando construyeron la presa fue donde aumentó lo que es el nivel del agua Eso fue en el año de 1528 Al final de la peña también se encuentra un mirador de nombre La Coyote La cueva que tenemos en la parte de enfrente de nosotros Es la Cueva de Colores o Gruta de Colores Se le da ese nombre por los colores naturales que se pueden ver dentro de ella Los colores más resaltantes es el rosa, el blanco, el gris y el negro La Virgen de Guadalupe se trajo acá Esto es por la forma de una capilla que tiene la cueva Que cada 12 de diciembre se le hace una peregrinación en lanchas Saliendo del embarcadero de Chiapas de Corzo hasta llegar en este punto Los colores se van formando por las sales y los minerales que contiene la roca Por las filtraciones del agua En la parte de arriba se van a poder observar los colores Ahora se utilizan un poco de su imaginación A un costado de la parte derecha de la escalera Por mitad se puede ver un cuerpo Con los brazos caídos y las piernas cruzadas No tiene cabeza, está decapitado La placa está en memoria al doctor Miguel Álvarez del Toro Él fue el que protegió la flora y la fauna dentro del cañón del sumidero En memoria a él está el zoológico en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el Somal En el año de 1535, el rey de España, Carlos I y V de Alemania Decidieron otorgar lo que es el escudo de Chiapas Lo que hace formar las dos paredes que tenemos en la parte de enfrente Las dos que forman la V y con la de al fondo Eso es lo que simboliza el escudo de Chiapas La formación V con la de al fondo Eso es lo que representa el escudo de Chiapas Se llama río Grijalva Este río nace sobre las montañas de los Cuchumatanes en Guatemala Y desemboca en el Golfo de México Durante el cauce que hace el río Grijalva Cruza por cuatro presas La primera es Langostura Segunda es esta, Chihuacén Tercera Malpaso Por último Peñetas Acá donde estamos tenemos una profundidad de 245 metros Este es el vaso de la presa La distancia del embarcadero hasta este punto es de 38 kilómetros La presa se construyó en el año de 1974 Se terminó en el 80 A partir del 81 fueron las primeras navegaciones Las cuatro presas se encuentran dentro del estado de Chiapas De las cuatro presas esta es la más grande y la más extensa Bueno este es uno de los cinco miradores que tiene aquí El cañón del sumidero Este es el último Y se llama La Coyota Aquí vienen a dar vueltas todos los tours que contratan Aquí es donde llegan todos Y se regresan para Tuxo Así que espero que les haya gustado este recorrido Aquí atrás de mi hay unos restaurantes Pero están cerrados por la contingencia que tenemos de salud Y eso es lo que se ve aquí arriba Aquí están los estacionamientos Aquí vienen todos los carros Ya nos vamos de regreso para Tijuana Ya estamos en el aeropuerto esperando el vuelo Y agradezco a todos los que hayan llegado hasta aquí Al final de este video ¡Gracias! 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 Señores ya estamos de vuelta en Tijuana Ya estamos aquí en el aeropuerto internacional de Tijuana Y gracias por ver este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!